Bueno, estamos con Belén, profesora de Danza Española. Belén comienza otro año y contanos cómo te organizas este año para dictar las clases. Hola, buenas tardes. Bueno, este año estamos comenzando los lunes y miércoles desde las 17 horas hasta las 20 y 30 con distintos grupos. Todo aquel que quiera inscribirse puede acercarse esos días para que yo les pase los horarios de acuerdo al nivel de aprendizaje que tiene cada uno. ¿Hasta qué edades comienzan a dar clases? Lo ideal, como dije hace un rato, es desde los 4 años. Lo que pasa es que por ahí tengo algunas nenas de 2 y 3 años que son muy despiertas, muy independientes, que a veces resulta, otras veces no. A veces las expectativas de los padres no es la misma que de los chicos. Pero bueno, en ese caso probamos y vamos viendo qué sucede. ¿Y las chicas más grandes en qué horario ya está definido? El grupo más grande viene a partir de las 19 y 30, cuando salen del secundario. Y bueno, antes tenemos otros niveles de enseñanza. O sea, depende de los grupos y también depende un poco de los horarios del colegio. Belén, ¿las clases se van a estar dictando acá en el Centro Cívico? Sí, todo el año vamos a estar acá. Bueno, quien quiera sumarse puede venir a charlar conmigo, a ver cuáles son sus expectativas y para comenzar. Aparte de danza española, ¿qué otro ritmo se da? Nosotros también trabajamos todo lo que es el folclore latinoamericano. Llámese el folclore de México, de Colombia, de Chile. Por ahí el latinoamericano se entiende como la rumba, la salsa, el mambo, el cha-cha-cha. En el caso nuestro es el folclore latinoamericano.